A un costo de 7.2 millones de dólares, se inauguró el paso a desnivel Juan Manuel Galvez en la salida a Valle de Ángeles, acto que fue presidido por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, el alcalde municipal del Distrito Central. La ciudad capital, los municipios de Cantarana, Valle de Ángeles, también Santa Lucía, por muchos años han necesitado esta obra. Y recuerdo que estábamos en los últimos meses del gobierno anterior y decíamos lo importante que era consolidar toda esta infraestructura. En la zona converge el anillo periférico, Boulevard Los Próceres, la Colonia 21 de Octubre y la carretera Valle de Ángeles. Según estimaciones oficiales, por el sector circulan a diario entre 30 y 35 mil vehículos. Por este paso a desnivel, circulan ya cerca de 35 mil vehículos diarios, los cuales ya no tendrán que realizar largas filas para desfrazarse a su lugar de destino. Estimamos que con la construcción de esta obra estaremos ahorrando cerca de 175 mil lempiras diarios, 5 millones 52 mil lempiras al mes, equivalentes a 63 millones de lempiras de ahorro anual únicamente en la reducción del consumo de combustible. De igual modo, el alcalde del Distrito Central hizo el anuncio que se construirá otros proyectos en la capital. Como él bien lo anunció, la salida al sur, la salida al Lolo, interceptar la carretera de Olancho con la carretera del Norte, poder salir adelante y tener una ciudad moderna actualizada. Gracias, presidente. Téngalo por seguro que cada lempira que manejamos de los impuestos del contribuyente está siendo bien invertido en obras y en apoyo para toda la municipalidad, para la gente que más lo necesita. Con la construcción de este puente a desnivel Juan Manuel Galvez, aquí en la salida a Valle de Ángeles, vendrá descongestionar el tráfico vehicular que se hacía en esta zona. Desde Notifides, le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Ingrid Almendares.